Ocho empresas han finalizado las campañas en AdoCenso, la plataforma de crowdfunding de la Bolsa de Valores de Colombia, luego de la evaluación que se hace previa para conocer la capacidad de responder por la deuda y conocer la propuesta de valor. Este modelo en total ha repartido 1.388 millones de pesos a diferentes iniciativas, el cual consiste en que las empresas muestren su propuesta de valor y ofrecen una tasa y un plazo para las devoluciones de los recursos. Los inversionistas pueden destinar montos desde 200 mil pesos en adelante a cada una de las propuestas. A la fecha se han visto envueltos más de 700 inversionistas en estas iniciativas y de estos solamente dos son personas jurídicas, bancoldes y gestora de proyectos empresariales. Según expertos, las financiaciones colaborativas se han convertido en una importante plataforma de Internet en la que permiten que tanto personas naturales como jurídicas financien proyectos a unas tasas más competitivas, rápidas y que permiten más visibilidad.